La masa se va a lanzar, no, parecía que se iba a lanzar la masa, pero Goruta es el que se va a lanzar, Goruta! Hola amigos, una vez más, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a dejar los videojuegos y los cabos a un lado para traerles la segunda reacción. Así es amigos, vamos a reaccionar esta vez a una empresa icónica de Argentina. Hablamos de 100% lucha amigos, donde tenemos a HipHopMan, a Vicente Biloni, a La Masa, a Goruta y más y más y más. Yo sé que para los argentinos esto les va a traer mucha nostalgia y como les dije antes, es la segunda reacción del canal. Si no han visto la primera reacción que hice a una empresa de lucha libre de mi país, a War Ecuador les dejo en una tarjetita, creo que aquí o acá no estoy seguro, pero ahí les va a salir para que se dirijan a ese video. 100% lucha Una empresa que empezó a dar shows de lucha libre por pequeñas temporadas en pequeños bloques televisivos, empezó a dar sus shows en el año 2006 y terminó su última emisión en el año del 2010, el 5 de diciembre. Fue hace 84 años. Desde ahí nunca más volvimos a saber de 100% lucha. Yo amigos, me la recomendaron, yo no sabía mucho de esta empresa. Recuerdo mucho el videojuego de SmackDown vs Raw 2007 vs 100% lucha. Ese videojuego muy pronto estará en el canal y si quieren, pues abajo en los comentarios me lo hacen saber. La verdad es que yo de 100% lucha no sé mucho para qué les voy a mentir, pero en los últimos meses he estado viendo mucho sus últimas temporadas. Más que todo desde el año 2008 hacia el 2010, donde Vicente Biloni tuvo el boom del pueblo, el campeón del pueblo cuando se le empezó a llamar. ¿Y quién no conoce a Vicente Biloni? Un tremendo luchador completísimo. No descanso más amigos, así que sin nada más que decir, vamos con la segunda video reacción del canal. 100% lucha y aquí en Causa Steven. ¡Vamos a comenzar! Y bueno amigos, estamos aquí para reaccionar a 100% lucha. Yo coloqué en Google, en YouTube, 100% lucha y escogí la primera que me salió. No quería reaccionar al clásico Vicente Biloni vs la masa porque eso creo que lo han hecho muchos. Así que vamos a reaccionar en un combate tag team donde están los dos presentes. Vamos a darle play porque aquí tenemos, vamos a ahora sí, aquí tenemos a este señor el anunciador icónico de 100% lucha que lo conocemos como Leo. Bueno aquí va a salir esta tremenda bestia desde África dicen. Ahí lo escucharon amigos, Musame Tutu, algo así es amigos, ahí sale. Es un combate tag team. Es la semifinal del torneo de duplas que se presentó en el año 2010. Ya prácticamente en los últimos años de 100% lucha. Vicente Biloni y este señor que ahorita está saliendo un personaje bastante raro. Se parece mucho a Kamala en WWE, Musame Tutu. Anotan ese nombre amigos y si ustedes lo conocen, fans de 100% lucha, abajo en los comentarios háganme saber qué es lo que más recuerdan de este señor, Musame Tutu. Y a este señor la verdad es que si no le conozco muy a fondo, a los clásicos sí. Bueno ahora sí, va a salir el campeón del pueblo. Vicente Biloni con ACDC, ahí sale en su moto. Vicente Biloni, qué icónico que es Biloni en el mundo de la lucha libre. Han pasado 10 años y Biloni sigue moviéndose como que si tuviera 25 años. Con eso les digo todo, ahí está. En su moto. Después está la lucha. Qué genial amigos, Biloni. Tremenda nostalgia para nuestros amigos argentinos. Dej quiere más a su moto, a su viola, que a su mamá. Así que con eso les digo todo amigos. El rey de la lucha libre argentina, Vicente Biloni. Ahí tenemos. Este señor es un luchador completísimo amigos. Para los que no lo conocen, yo se lo... Miren la guitarra atrás ante todo. Biloni, qué grande sos. Un luchador completísimos. Es de esos luchadores que te puede dar una lucha extrema, una lucha de escaleras. Cualquier tipo de lucha libre y te va a sacar una lucha tremenda. Ahí tenemos a Vicente Biloni en un tremendo estado físico con su cabello. Es tremendo amigos. A ver si me lo pinto de rubio así para parecer a Vicente Biloni. No mames, qué asco. Ahí tenemos ya a la primera pareja. Vicente Biloni y Musambe. Tutu. Lamentablemente no vimos la entrada de la masa y tampoco de Goruta Jones que es el jugador de hockey. Pero miren ahí como se golpean entre compañeros. No, la masa ataca a Biloni por la espalda. No, no. Ahí está la masa atacando a Musambe Tutu. Lo lleva a la esquina solito. La masa es un tremendo luchador. Súper heavyweight. Wow. Se lo lleva contra las cuerdas. Lazo al cuello para Biloni. Ahí miren. El público argentino es demasiado apasionado. Pero si algo tengo que destacar de los argentinos es que son tremendos amigos. En la música, en la lucha libre, en el fútbol. Mis felicitaciones para mis amigos argentinos. Ahí tenemos a Biloni en la esquina. La masa. La masa con codazo para la cara de Biloni. En la clavícula dice ahí el anunciador. Señor árbitro, dígale que ya. Eso. Qué falta de respeto es esa. Uy, la masa con patada para Biloni. Y lo saca del ring a Biloni. Biloni. Vamos, Biloni. Ahí se queda. Ah, si no han visto el cabo de Vicente Biloni. Igualmente les dejo en una tarjetita. La masa va. Sigue golpeando a Vicente Biloni. Y el público grita a Biloni. Vamos. Y es el favorito de todos. La masa, el villano. Es el clásico de clásicos. La masa versus Vicente Biloni. Hay 100 afuera del ring. Ahí está. La masa. Justamente está hablando el comentarista de eso. La rivalidad ante todo. Más que la lucha. Por eso se salieron en ring. Dos. Nada, nada, amigos. Vicente Biloni se sale de la cuenta. Ahí está la masa. La canción de la masa es una genialidad, amigos. La masa, la masa. Verás lo que te pasa. Ahí tenemos la garra. La garra. Garra contra lona de la masa para Biloni. Uh, Biloni se ve en muy malas condiciones, amigos. Y Goruta quiere entrar. Uy. Ya, denle el tag. Hágale que entre a Goruta también. Queremos ver a Goruta también, señor masa. Pisotón para Biloni. Ahí tenemos ahí como la ojala de la cabellera. Una de las desventajas para un luchador con cabello largo es que te lo pueden jalar. Biloni se despierta con un lazo. Eso, Biloni. Vamos ahí, codazo. Ahí va. Qué apasionados que son estos señores que anuncian también. Le meten un gran toque. Ahí va a volar Biloni. Biloni va a volar con Urranacarrana para la masa. Eso, Biloni. Vamos. Es Biloni, amigos. Tremendo luchador. Toma. Dale, dale duro. Puñetazos en la esquina. Y en la esquina de... Y su compañero no hace nada. Ahí se está desquitando Goruta con la masa por no darle el relevo antes. Contra la esquina. Ahí. Vamos, Biloni. Ahí está. Vamos ahí. Aquí como un niño, amigos. Me siento como un niño. Con Biloni. Al ganchos y ganchos al abdomen de la masa. Y ahora sí va a entrar Musambe Tutu. El relevo para esta bestia también. De AF desde la África. Lo llevan contra las cuerdas. A la masa. A la masa. Par de patadas para la masa en el estómago. Qué codazo. Ahora sí. Vamos ahí el árbitro. Cuenta, cuenta, señor. Uno, dos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor? Ah, el hombro. El hombro no está. No está contra el alón en el hombro. Recordemos eso. Uno. Ahora sí. Dos. Tres. ¿Pero qué ha pasado? Se lleva. Bien, bien. Una cuenta bastante random. Bastante rara. Porque la masa tuvo mucho tiempo para recuperarse. La primera caída se la lleva Vicente Biloni y Musambe Tutu. Ahí lo mandan contra su compañero. Ya, ya. Eso, eso. Bien. Dale, Goruta. Uh. Ahí va. Lazo. Uy, par de bestias ahí. Toma, dale. El jugador de hockey. Recordemos Goruta Jones. Uh. Ahí. Vamos. Un candado al brazo. Por parte de Musambe. Y lazo al cuello para los rudos. Goruta Jones. Los rudos no se ven nada bien en este combate. Ya se recuperaron los técnicos. Los face, como se diría en Norteamérica. Ahí tenemos. Uy, cabezazo. Y el estómago. Qué buena movida por parte de Musambe Tutu. Ahí tenemos. Sigue dominando Musambe Tutu. Va a aplicarle una contralona. Bien, qué gran físico de Musambe Tutu para levantar a un tremendo luchador con tremendo peso. No, pues, amigos. Eso no lo hace cualquiera. El cornete. El cornete. Dice aquí nuestros amigos comentaristas. Busca el relevo. ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, señor? Habla serio, señor Massa. Eso es lo malo de cuando se juntan dos rudos con tremendos egos. Ahí vemos el claro ejemplo entre la Massa y Goruta Jones. Se lo lleva contra la esquina. Se recupera ahí, Goruta. Dale. Ahora los rudos empiezan a querer dominar, amigos. Con un suplex. Suplex contra Musambe. Ay, la Massa quiere entrar a la lucha. Ey, señor árbitro, eso es trampa. Mándelo a su esquina. Tampoco así. Ahí tenemos. Uy, vamos. Vamos ya. Uh, lazo al cuello para Musambe. Empiezan a recuperarse los rudos. Codazo para el estómago del africano Tutu. Qué gran nombre, amigos. Tutu. Ahí vamos de ahí. Qué gran arena. Uh, ahí con ese tipo de... De movimientos que se aplican mucho en el fútbol americano. Y Biloni está demasiado ansioso por entrar. Quiere ayudar, pero no se puede hacer nada. Contra Lona. Ahí está. Uno. Dos. ¿Qué pasó? Ay, se salió. Bien, bien. Musambe. Se salió, se salió. Unas cuentas bastante random. Tiradas a boches. Pero no. Uy, Wissette Biloni con patadas. Bien, Biloni. A la nuca directo. Dale, Biloni. ¿Qué quieres, Massa? Ven, ven, Massa. Ven. Ahí entra Biloni. Creo que hubo relevo. No me fijé en eso, pero creo que hubo relevo porque el árbitro no dice nada. Y Tutu ya se salió. Biloni. Biloni lo lleva contra las cuerdas. Y... Uy, patadas. Otras patadas. Este señor es un luchador aéreo técnico. Sabe todo a Biloni. Biloni es un... Es un tremendo crack en esto de la lucha libre. Lástima que no... No lo conocí desde... Desde antes, ¿no? Miren, miren. Ese tremendo... Ya veo que termina como en un destrozo a caras contra la lona de Goruta Jones. Bien. Qué apasionados que son los anunciadores de Argentina, amigos. Bien. Ahí va. No. No lo lleva. Uy, se recuperó Goruta. Se confió a Biloni. Se confió a Biloni, amigos. Ahí vamos. Ahí. Ahí. Ahí lo frena Biloni. Biloni ya está un poquito mal. ¿Quién no con ese tremendo lazo de ese tremendo mastodonte como lo es Goruta? Los enmascarados. Nuevamente. Con control. Uy, suplex para Biloni. Tremendo suplex. Ahí entra la masa, pero ahí sí no hubo relevo. No me van a decir que hubo relevo. Eso, señor árbitro. Dígale que se vaya a su esquina. No. Qué tramposos, señores. Vamos, Biloni. No está bien, Biloni. Concuerdo contigo. Lo manda afuera del ring con un lazo. Biloni afuera, amigos. Biloni afuera. Ahí va. Ah, médico, 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 médico. Señor, necesitamos médico. Biloni no está bien, amigos. Piden médico, amigos. Pero Biloni al parecer cayó muy mal. Uh, ya lo está castigando afuera del ring. 1-0, amigos. 1-0. Como en el fútbol, amigos. Como en el fútbol. 1-0. Ah, Vicente Biloni. Musambe Tutu. Pero no entiendo. Musambe Tutu, ¿por qué no lo ayuda? Es su compañero. Creo que también anda lastimado por ahí abajo. Uh, lo mandó contra la barrera de protección a Biloni. Y esa mesa. Sacaron una mesa. Y, amigos, es una tremenda mesa. Miren, miren ese grosor de la mesa. No es de esas mesas normales que vemos en la lucha libre que se arma. La masa se va a lanzar. No, parecía que se iba a lanzar la masa. Pero Goruta es el que se va a lanzar. Goruta. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Uy, Biloni está sangrando, amigos. Ya esto se fue al carajo, ¿no? Ya no puede continuar, Biloni. Ya está sangrando. Ya, mándelo. No, no. No entiendo por qué Musambe Tutu nunca intentó ayudar a Biloni. Qué egoísta, amigos. Biloni quedó destrozado, amigos. Esa tremenda... ¿Vieron el grosor de la madera de esa mesa? Y con tremendo peso que tiene este señor. Con un codazo. Yo me quedo ahí, amigos. Ya no me despierto hasta el día de... No sé. Biloni, Biloni está en el suelo, amigos. Uy, no, no. Ya, esto se fue al carajo, amigos. Los villanos. Ya debería descalificar la lucha. Pero así Tutu está un poco... Trata de defenderse como puede ahí contra los rollos. ¿No fue un golpe bajo? Mordió el escroto. Mordió el escroto, dice los comentaristas, amigos. Ya, se fue al carajo esta lucha, amigos. Ya. Tutu ya está mal. Trataba de defenderse como podía. Pero la masa y Goruta Jones son tremendos... Tremendos moles que no... Nadie. Ni un John Cena puede contra dos. Uh... Hay una Nelson. Nelson completa contra Musambi Tutu. Mientras la masa está castigando a Tutu. No. Basta, juez. Juez, ya. Ahí se acaba todo. La masa. Masa, piedad. Por favor, masa, masa. Ya, Tutu, ya con eso ya. La cuenta piden. Uh, no, así que... Qué sinvergüenzas, amigos. Yo no sé por qué el árbitro no descalificó la lucha desde hace rato. Si esto fue un handicap match. No, no, no. Qué increíble, amigos. Aquí vemos como la masa y Goruta Jones se llevaron la victoria. Los rudos, los enmascarados, las moles de 100% lucha. Acaban de vencer a Vicente Biloni, el campeón del pueblo. Y a Musambi Tutu, los técnicos. ¡No! ¡No! Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. 100% lucha ya en el canal. Reaccionamos a este tremendo combate. Muy buen combate. Muy entretenido, amigos. Vicente Biloni es un tremendo. Un lujo de luchador que yo se los recomiendo ver. No es por fanboy, pero Vicente Biloni es la ley. Y no se olviden de dejar su buen like, de suscribirse y activar la campanita para que estén aquí enterados de lo que se viene en el canal. Más reacciones. Si les gustaría que reaccione algún luchador, alguna empresa de lucha libre que no tenga copyright, por favor. Me lo hacen saber y yo con gusto lo estaré trayendo al canal. Sígueme en Instagram para más contenidos, noticias, la mejor información, caos, videojuegos y mucho más. En mi cuenta abajo en la descripción se las dejo. Sin nada más que decir, amigos, espero que hayan disfrutado este gran video. Tenía muchas ganas de reaccionar a 100% lucha. Últimamente he estado viendo muchos combates de esta empresa y tenía muchas ganas de compartirles mi opinión. Ahora sí me despido, les mando un tremendo abrazo, se me cuidan y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.